Hoy es 6 de septiembre de 2015. Estamos en Chetumal, en el cruce de la calle Calzada de Veracruz, avenida Calzada de Veracruz, con la avenida Arón Merino. Y estamos en este momento en donde es el primer día del funcionamiento del punto de distribución de los productores de coco del estado de Veracruz. Del estado de Quintana Roo, que incluye coco de Veracruz, de Tabasco. En cuanto a semilla, ya ha sido aclimatado y sembrado aquí. Así es, así es. Y estamos aquí con la señora, compañera Manuela García López, que es la presidente de la Unión de Productores de Coco y Derivados del estado de Quintana Roo. Muy buenos días. Buenos días. Manuela, dígame usted, ¿cuál es la finalidad de estar aquí, incluso casi a la sombra de un domo deportivo, en un parque? ¿Cuál es la idea de estar aquí en este momento? Pues la idea de estar aquí es de buscarle a los productores la opción de que puedan comercializar su producto. Y bueno, ya hemos concretado hasta este momento buscarles un espacio en coordinación con el municipio. La verdad, el presidente municipal está poniendo mucho de su parte en apoyar a los productores. Y bueno, aquí estamos, mire, trabajando. O sea que lo que está aquí es lo que se dice mucho, pero que se hace poco. Es traer el productor hasta directamente el consumidor final. Exactamente. O sea, eso abarata los costos para el consumidor y sube los precios para el productor. Así es. Es una cosa de beneficio mutuo. Así es. Y de manera, se entendí bien, aquí solamente expenden productores. Puros productores. El requisito para que puedan trabajar aquí tiene que ser productor. Ha habido otros intentos aquí en Chetumal. Algunos han llegado a ser exitosos y otros no. Pero el problema es que al poco tiempo de que se instalan productores, al poco tiempo empiezan a haber ya comerciantes profesionales que se vienen a instalar. ¿No piensa usted que aquí también es un peligro o una posibilidad esta? Sí, y a la vez nos abre a los productores el espacio o nos hace ver la realidad de que, bueno, si hay personas que han llegado hasta allá sin tener el producto y nosotros que somos productores tenemos el producto, bueno, es una manera de darnos cuenta de que realmente tenemos la materia prima para hacer todo lo que podamos hacer. A lo que yo me refiero, señora Presidenta, es que usted al rato va a empezar a tener presiones de gentes que dicen, oye, yo quiero también vender. Pero no son productores, son gentes que se dedican al comercio, no sé, que vienen de Guanajuato y al rato empiezan a vender zapatos. No, realmente aquí no va a haber ese espacio para personas que tengan otro tipo de comercialización porque ya esos serán otras vías de comercialización. Aquí es para puros... Productores, puro productor. Por ejemplo, este señor que viene aquí es productor, yo lo veo cargando coco. Sí, es de... Este, ¿de dónde es él? Es de Raudales, es el señor Saturnino. ¿Me permite entrevistarlo? Por supuesto. ¿Por supuesto? Muy buenos días, Saturnino. ¿Qué está haciendo usted? Lo veo muy ocupado, cargando cocos. Buenos días. ¿Va a vender los productos, el producto así fresco o qué, cuál es su finalidad? Veo que ya se está instalando aquí. Claro, pues para... ¿Usted de dónde viene? De Raudales. ¿Del ejido de Raudales? Ejido de Uso Lóbalbano. Ah, muy bien. ¿Y este, qué es lo que va a expender? Pues ahí estamos comenzando con unos dulces de cocos, agua de coco y más. Pues variando ahí un poquito de lo demás. Esa de la botella, ¿esta qué es? Agua de coco. Agua de coco. 100%. No está bautizada con agua. No, 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 no. Este... Esto es una ventaja de que el productor venga directamente a expender. Así es. No hay necesidad de adulterar ni menguar. ¿Dulces de tamarindo? Sí. Nance. Nance seco. Sí. Muy bien. Se está apenas instalando. Así es. A ver, veo que aquí está con usted... ¿Usted es? Acacia López. ¿Perdón? Acacia López. Ajá. ¿Y usted viene aquí a expender también? Sí, vengo a vender los productos que derivan lo que es el coco. ¿Qué hay en esa hielera? Mire, veo que aquí hay una hielera. Con su permiso, Manuel. ¿Qué es lo que tiene aquí adentro? Agua de coco y productos de coco. A ver. Es agua de coco. Sí. ¿Y esa agua de dónde salió? De los cocos que, pues, corta mi papá de su terreno. Ajá. De ahí nosotros sacamos lo que es el producto, ya sea el agua o la misma carne del coco. Lo utilizamos. ¿Cuándo lo preparó usted? ¿Usted lo preparó en casa o cómo le hizo? Sí, en casa se prepara. De hecho, anoche la empezamos a preparar, a engotellar para hoy en la mañana. Oiga, ¿y nos puede mostrar cómo se prepara? ¿Trae machete? Sí, sí, ahí. A ver, ¿nos puede nada más abrir uno para que vea nuestro...? Sí. Así que la gente aquí no puede dudar de que el día de ayer estaba la planta, el coco en su propia palma. ¿Es así? Sí. Es fresquísimo. Es fresquísimo. Sí, es fresquísimo. No hay necesidad de llegarle ningún tipo de conservador ni nada. No, nada. Como sale de aquí. Sí. Ya le está quitando la puntita nada más. Ya, nada más así se abre y se pone en un traste para empezar a machinar todo. Ya que se hizo, ya se empieza a embotellar. Así se prepara. Ah, oiga, pues felicidades. Le auguro el mejor de los éxitos aquí. Gracias. Y usted es hijita de Acacia, ¿no? Sí. Ah, bueno, también le ayuda a su mamá. Estupendo. Bueno, con permiso y muchísimas gracias.